¡Boludo! ¿Lo que pasó? Acá era un jilguero Pero, casi dos jilgueros, ¿viste? Y uno... Y las dos tramperas se... ¡Hijo de puta! Casi se me escapa otra moda Se me escapan porque no tienen traba las tramperas Bueno, casi uno acá Entró Después entró este Y el que estaba acá ¡Mira! Se escapó ¡Hijo de puta! Bueno, ya no... Esperen que los muestro mejor Porque si no se llevó un pastelito de choc Muy blanquito, eh Pensé que eran camis... Pensé que eran camisitas negras Porque estaban acá Pero, bueno, nada... ¡Ah, no! ¡Carajos! Sí, jilgueros Pensé que eran pichones estos Bueno...